Vuestra Excelencia acaba de vivir de cerca ese proceso judicial que está llegando en sus últimos momentos. ¿Usted cree que un ciudadano ecuatoriano, país libre, independiente, debe ser juzgado en otro territorio diferente, también libre e independiente? Yo creo que sí. A la vista de lo que he visto, se le puede juzgar. Y es que no se le puede juzgar en su país. Roba en Guinea Ecuatorial y deposita en Francia. Pues Francia tiene el pleno derecho a conocer de dónde viene ese dinero, por qué fuentes ha llegado y cómo se ha adquirido. Por lo tanto, a mí me parece tremendamente acertado que si no se puede ejercer la justicia en Guinea Ecuatorial, se ejerza en otros sitios donde influyen los robos que se hacen en Guinea Ecuatorial. Excelencia, usted es un líder político y en el país se ha celebrado una mesa de diálogo, la quinta mesa del diálogo, en la que se invitaba a todos los partidos políticos. ¿Por qué no participó? ¿Cinco mesas de diálogo ha habido en Guinea? No sé, no lo sabía yo. ¿Hay nuevas formaciones políticas en el país? Unión de centro-derecha, CI, ¿cómo han nacido? ¿No como consecuencia o después de la celebración de esa mesa de diálogo? El proceso de democratización lo inicié yo. El proceso de democratización de Guinea Ecuatorial, que Bianca me llamó a la ecuatorianiana, que yo no sé qué es esto, lo inicié yo en Europa, lo llevé a Guinea Ecuatorial y se puso en marcha. Se legalizaron casi 13 partidos y de los 13 partidos hay 12 que están en torno al PDG. Esto no es ni democracia, ni esto es ni libertad, ni esto es política. Esto es un tío que está en el poder, que se llama Teodoro Bianca y ha dicho, aquí soy yo el presidente, el que quiera que venga. Y si puede lamerme los pies, pues mejor, y si no, que se vaya. Esto ha pasado con el partido del progreso, que empezó a crecer dentro de Guinea Ecuatorial. O Bianca le tuvo tanto miedo que al final lo ha ilegalizado. Por lo tanto, hablar de proceso de democratización, ni de diálogo, ni de historias, si resulta que ir a Guinea Ecuatorial es obedecer las sabias orientaciones de no sé quién, pues eso no es ni política, ni democracia, ni libertad, la gente. Ha sido procesado en la República de Guinea Ecuatorial por una intentona golpista y después gozó de un indulto pronunciado por el jefe de Estado ecuatoriano. ¿Qué lectura da usted a este gesto? ¿Puedes asegurar que estoy indultado en Guinea Ecuatorial? A mí no me gusta hacer preguntas al periodista, pero si dice una irregularidad, yo estoy condenado en Guinea Ecuatorial, lo sabes. A propósito de la historia que se está sacando aquí de Simon Mann y no sé qué de historias. ¿Conoce la historia profunda de lo que sucedió aquellos días en Guinea Ecuatorial? No la conoce. Yo sí la conozco en profundidad porque yo soy el encausado. Por lo tanto, indulto, el único indulto que ha caído sobre mí ha sido cuando Bian dijo, el 3 de agosto, Severo Motto no va a tener más 3 de agosto. Eso fue en el 95. Y yo gané las elecciones municipales en el 95, ¿sí o no? Y cuando intenté ir a las elecciones del 96 me dijo, las elecciones las convoco yo para ganar yo. Por lo tanto, si venís a las elecciones, venís para acompañarme. Yo dije, no. Y dejé de ir a esas elecciones, además animado por la sociedad guineana integrada dentro del Partido del Progreso. Conozco tanto Guinea Ecuatorial y creo que conozco tanto a Obian que hablar de él aquí fuera no me gusta. Me gusta hablar de él cuando estoy dentro del país. ¿Usted cree que en el devenir histórico se podrá juzgar a un ciudadano francés en territorio ecuatorguineano sin que... Vamos. ¿Sin que vamos? Sin que haya cometido algún robo en el territorio francés. Entonces, ah, pues, donde hay un ladrón, la ley tiene que caer sobre él. Donde hay un ladrón. Si es un ladrón francés que roba en Guinea Ecuatorial o roba en Francia y deposita en Guinea Ecuatorial, si hay justicia en Guinea Ecuatorial, ¿cómo no se le va a juzgar a un ladrón? Y si es al revés, es lo que estamos viviendo. A mí lo que me extraña es que estamos hablando de un ladrón y de lo que se está tratando es que es un asunto político. ¿Un ladrón roba por ser político o porque es ladrón? Durante este proceso judicial, ¿Usted ha podido comprobar alguna verificación de que efectivamente el vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial ha cometido robos? Teodorín Nguema Obianmangue ha cometido tremendos robos. Delitos de lesa patria, incluso delitos de lesa humanidad. Porque los delitos que están cometiendo Guinea Ecuatorial, como es la droga, como es la corrupción, como es este desvío de fondos, como es este blanqueo de dinero, afectan tanto a Guinea Ecuatorial como pueblo, como a Francia, que me imagino que es un país que quiere ser limpio, de polvo y paja, de todo lo que significa reunión. Yo recuerdo al señor Burdón cuando dijo, Francia no puede convertirse bajo ningún concepto en una especie de campo donde pasean libremente los que roban en sus pueblos y los traen aquí a Francia. Por lo tanto, a mí me parece tremendamente histórico, que lo están repitiendo los mismos abogados, que es tremendamente histórico, que por primera vez, por lo menos en África, Europa, que tanto se aprovecha de África, haga justicia y que el pueblo africano y la realidad africana sea muy diferente de la que normalmente estamos viviendo en Guinea Ecuatorial. ¿Algún mensaje para terminar respecto a este juicio? Hombre, este juicio no puedo más que darle un gran aliento al pueblo guineano. Aquí, en la parte civil, somos los representantes, simples representantes, testigos fieles y cercanos de cómo se está juzgando a un ladrón. Por lo tanto, que sepan que aquí estamos representándoles dignísimamente. Este es un juicio ejemplar. Este es un juicio que esperemos que tenga la sentencia que estamos esperando, no para fastidiar ni siquiera a Teodorín, ni a fastidiar a nadie, sino para que se haga justicia de una vez para siempre. Y eso que nace en Guinea Ecu puede trasladarse a muchos otros países. Entonces, guineanos, ánimo, porque los tiempos de la libertad están cada vez más cerca. Muchas gracias.